¿Qué es la sentencia de absolución de Andrés Bautista García? No había una insuficiencia de prueba, sino que fue por la inexistencia de los hechos que falsamente me acusaba el Ministerio Público. Sectores representativos de la mocanidad valoraron la inocencia y descargo por parte del tribunal colegiado al ex senador de Espaillat Andrés Bautista García. Nosotros pensamos que lo que ha hecho la justicia es enmendar un error que no tiene ninguna lógica, ninguna significación y que lo único que ha hecho es mostrar cuán débil es la justicia dominicana. Siempre tuvimos la confianza de su inocencia. Entiendo que se hizo justicia y Moca debe celebrar en el día de hoy. El político dominicano agradeció a quienes le han respaldado en todo el proceso. No solamente la seguridad jurídica a los empresarios, la parte empresarial, sino sobre todo la parte de lo que son las libertades, los derechos fundamentales de los seres humanos. Es la información que manejo desde Espaillat. Ahora regresamos contigo a los estudios.